¡El Sultato de Luz y Vigilamela! ¡El Sultato de Luz y Vigilamela! ¡El Sultato de Luz y Vigilamela! ¡Rectos de Checa Naccio! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página, programa que felizmente sigo haciendo gracias a la compañía inefable, infaltable e incalculable del profesor Sebastián Porrini. ¿Qué tal? Seba, ¿cómo estás? Maestro, un gusto verlo. ¿Cómo está usted? Bien, contento, muy contento con la circulación de La Última Página, preparando los proyectos que tenemos para este año. La lista es larguísima. La lista es inmensa. Nosotros tenemos reuniones de preproducción habituales y tenemos no solamente una lista de pedidos, sino también una lista de gustos propios, ¿no? Así que estamos manejando un esquema de cumplimiento de pedidos y de temas que nos interesan. También queremos aclarar algo que me parece importante para los seguidores, para las personas que comentan, tratamos de responder la mayor cantidad de mensajes y de comentarios que podemos, en los tiempos que podemos también, porque hay muchos seguidores, por suerte, que hacen comentarios no solamente elogiosos, sino muy sesudos de los temas que tratamos, de los autores. Qué lindo. Y eso nos alimenta también a nosotros las ganas de seguir leyendo y seguir pensando temas. Así que con tiempo, con mucha paciencia, con paciencia de artesano, vamos a ir puliendo la piedra, como me gusta decir, ¿no? Y hablando de pulir la piedra y de tener paciencia, hoy vamos a abordar un autor, sí, vamos a dedicarnos, toda la emisión de la última página de hoy la vamos a dedicar a un escritor que me parece, desde mi punto de vista, junto con otros grandes de la literatura hispanoamericana, uno de los representantes más importantes, no solo de la literatura, sino de la lengua castellana, me parece, ¿no? Sí, sí. Y estamos hablando de Alejo Carpentier, o Carpentier, para los amigos. Claro. Escritor cubano, nacido en 1904 y muerto, creo que en 1979, no, en 1980, en el 79, publica su última novela. ¿Qué es la consagración? No, la, creo que es, a ver, voy a chusmear mis apuntes, El arpe y la sombra. Ah, El arpe y la sombra, qué linda novela. La consagración es anterior, un año anterior. ¿Qué es Alejo Carpentier? Retomo el hilo de la presentación. ¿Alejo Carpentier? No, no, está bien. Bien, escritor nacido en Europa, pero radicado en Cuba, obviamente, vivió en Cuba. Cubano, pero un ciudadano del mundo, ¿sí? Hay un concepto muy interesante que circula en su biografía oficial, que es la de mestizaje cultural. Carpentier era hijo de un arquitecto francés y de una madre de origen ruso. De origen ruso, sí. De ella aprendió gran parte de la cultura que tuvo y del padre de la música, con lo cual Carpentier no solamente se dedicó al arte de la literatura, sino también al de la musicología. Un musicólogo imponente, sobre todo, del rescate de las tradiciones musicales originarias de Cuba. De América. De América, muy asociadas a estas tradiciones, a la música afroamericana. Exactamente. A las tradiciones musicales africanas. Periodista, crítico literario, ensayista, cuentista, gran narrador, gran narrador es poco. Recuerdo que una persona una vez me dijo, la primera vez que comenté que estaba empezando a leer a Carpentier, me dijo, bueno, es la exacerbación del lenguaje. Es una fiesta verbal leer a Carpentier. Si uno empieza a leerlo y se encuentra con algo que demanda no solamente paciencia, por eso hablábamos hoy de pulir la piedra, sino también una apertura a incorporar, creo yo, toda la lengua castellana que uno pueda incorporar. Carpentier es capaz de poner en una novela de 160 páginas o 200 páginas todo el acervo lingüístico y verbal, pero no palabrerío, sino una construcción muy densa, de una sintaxis muy profunda, muy asociada también al barroquismo, al barroco más que al barroquismo, barroquismo por ahí suena un poco despectivo. Pero obviamente, cuando hablamos de Carpentier, no podemos evitar pensar en el concepto de barroco o neobarroco también. Pero para hablar de Carpentier tenemos que pensar en lo siguiente. Muchos críticos, sostenidos por ahí en ciertas teorías y ciertas conceptualizaciones de la historia de la literatura, ubican a Carpentier, junto con Juan Rulfo, dentro de lo que se llamó el origen o los precursores del llamado boom de la literatura latinoamericana. Y acá tenemos que pensar en una distinción fundamental que hay que hacer, y que es la siguiente. Cuando hablamos del boom, García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, José Donoso, me deben estar faltando Miguel Ángel Asturias, Cortázar, y lo digo con cierta timidez, se habla también de un concepto asociado a ellos que es el realismo mágico. Pero cuando hablamos de Carpentier, no podemos hablar de realismo mágico en el sentido que le asigna la teoría literaria o la crítica o la historia de la literatura. Carpentier instaura, inaugura un movimiento o una conceptualización del arte literario latinoamericano, que es la literatura de lo real maravilloso. Como ciudadano del mundo, Carpentier viaja a Haití en 1943 y llega a una región americana absolutamente imponente a sus ojos y él empieza a considerar que América es el espacio donde convive naturalmente lo real del ambiente, del mundo, con lo maravilloso. Entendido en el sentido medieval de lo maravilloso, ¿no? Lo maravilloso en tanto la creencia sin ningún tipo de fundamento racional en ciertas entidades o en ciertas fuerzas, en ciertos elementos tradicionales que van más allá de la inmanencia de lo inmediato. ¿A qué me refiero con esto? Con religiosidad popular también. La superstición, la creencia en las fuerzas naturales, en la metamorfosis, en las tradiciones vudú, en la licantropía, por ejemplo, el chamanismo, todo ese conjunto de compendio o de ideas y de creencias sustentadas en una ritualidad maravillosa, están presentes en el concepto de lo real maravilloso. Voy a citar brevemente un concepto vertido por Carpentier en el prólogo del Reino de este Mundo, su segunda novela publicada en 1949, que Carpentier dice lo siguiente. Pisaba yo una tierra, en Haití, donde millares de hombres, ansiosos de libertad, creyeron en los poderes licantrópicos de Macandal, sacerdote y espíritu, por así decirlo, afroamericano, a punto de que esa colectividad produjera un milagro el día de su ejecución. A cada paso hallaba lo real maravilloso. Es eso, lo real maravilloso, o esa inesperada alteración de la realidad, una revelación privilegiada, una iluminación inhabitual, una fe creadora de cuanto necesitamos para vivir en libertad, una búsqueda, una tarea de otras dimensiones de la realidad, sueño y ejecución, ocurrencia y presencia. Es decir, en América convive, por lo menos en los espacios americanos, convive lo real inmediato con esa creencia inusitada, esa revelación sui generis, por así decirlo, que tiene que ver con lo maravilloso. Y a partir de ahí empieza el proyecto de Carpentier, un proyecto literario que busca no solamente amalgamar y no fundir la cultura elevada europea con lo real maravilloso americano, sino generar el neobarroco americano. Es decir, basta con mirar algunas catedrales o algunos monumentos en Perú, en ciertas catedrales de Perú, el mirar el follaje americano, y claro, uno ve esa exuberancia y esa ampulosidad del ambiente y no puede pensar más que en el barroco, el barroco propiamente europeo. Que tomó todos los elementos para sumarlos. Yo siempre digo que el barroco es como un imán, atrae todo. Es decir, todo lo que da vuelta es sumado, no es recta, es suma el barroco. Hay algo en el barroco que es explosivo. Totalmente. Y por excesivo, ¿no? En uno de sus ensayos, Carpentier menciona el concepto del sol enjaulado. El barroco es para él el sol enjaulado, que es una atítesis, es decir, una imposibilidad. No se puede enjaular el sol, porque en el momento en que se busca enjaularlo, el sol va a explotar. Y las reverberaciones de ese sol que estalla en su jaula producen el barroco, ¿no? Es decir, uno mira una catedral en cualquier ciudad europea y convive esa exuberancia propiamente del barroco, ¿no? Claro. Pienso en el entierro del conde de Orgaz del Greco. Y es una explosión. Es casi orgiástico, ¿no? Es lo que brota y se revela. Eso es propio del barroco como forma artística. En la pintura, en la música, pero también en la literatura. O sea, Carpentier me parece el mejor exponente de lo que es convertir esa expresión del barroco en lenguaje. Está bien, uno puede decir, ya lo hizo Calderón, ya lo hizo Quevedo, lo hicieron los... Sí, pero de otra manera. Carpentier viene en el siglo XX a plantear esto, una estética de lo real maravilloso, que es muy interesante, muy compleja por otra parte, pero bueno, no me quiero ir de tema porque si no nos vamos a consumir todo el tiempo. Sintetizo esto, ¿qué es lo real maravilloso en Carpentier? El milagro de la cotidianidad sin necesidad de creer en algo más. En lo cotidiano puede existir lo milagroso. Claro. A diferencia del realismo mágico, que tiene algún tinte un tanto politizado o politizante. El realismo es realismo, necesitamos el realismo con una presencia de lo mágico. Lo mágico entendido como lo feérico, como lo esotérico, malentendido, como es un pase de brujería que me permite por algún artilugio. Bueno, Cien Años de Soledad, Cien Años de Soledad de García Márquez es la instauración del realismo mágico en su forma más omnívula, pero que difiere en muchos aspectos con la estética de lo real maravilloso. Creo que en lo real maravilloso hay una búsqueda de un lenguaje, mientras que en el realismo mágico hay una búsqueda de una identidad coyuntural, política, muy influida, obviamente, por el contexto latinoamericano de fines de los 60, principios de los 70. A mera guisa de opinión, no es que estoy diciendo. No, no, no. Pero bueno, se va. Bueno. ¿Te parece que vayamos a las obras? Vamos a hablar de algunas obras. Bien. Carpentier fue un escritor muy prolífico en prosa, no tanto en la novelística, tiene unas 8 o 10 novelas como mucho, pero tiene unos cuantos libros de ensayos, de tratados de musicología. Sí, de musicología. Vamos a hablar de, yo quisiera hablar de dos aspectos de su obra y me parece que vos tenés algo también muy interesante para aportarnos. Bueno, yo la que quería atacar es su segunda novela, ¿no? Tercera, disculpame, vos dijiste la segunda, que es Los pasos perdidos. Los pasos perdidos. Los pasos perdidos es una novela casi autobiográfica, porque el protagonista de la novela es un musicólogo, músico y musicólogo, las dos cosas. Es un estudioso de la música y es un compositor, que va en busca de instrumentos autóctonos a una zona que podríamos llamar la Gran Sabana, ¿no? Es decir, la zona de la sabana, claro, del Orinoco. En Venezuela, ¿no? En Venezuela, claro, entre Brasil y Venezuela. Una zona muy poco... ¿Cómo decirlo? Trabajada en ese momento y en la cual en el siglo XVIII había llegado, por supuesto, un fraile, ¿no? Como siempre. Los frailes eran los que escribían la historia de América en esos siglos. Es el padre Gumila, quien va en algún momento a recorrer esa zona y va a escribir un comentario, como se decía en la época, ¿no? Una relación, como se llamaba en otro sentido, sobre las aventuras que pasan... Fray Bartolomé de las Casas. Oh, claro. Bernardo de Sagún, ¿no? Fray Bernardino de Sagún. Todos esos relatores de la época. Es decir, hay una base histórica. Este personaje que viaja allí, esta primera persona, narrativa de los pasos perdidos, este musicólogo viaja hacia esa zona en busca de unos instrumentos invitados por una universidad americana, ¿no? O sea, ahí está el motivo, digamos, primigenio de esto. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo real maravilloso justamente en la novela? Es una novela preciosa en este sentido. En realidad, lo que va a encontrar fundamentalmente es un territorio inexplorado, con toda su magia, y va a empezar a vivir en sí mismo una experiencia particular que es una transformación, que lo aleja del tiempo y del espacio. Es decir, vive algo así como un rapto, si se me permite el término, en una tierra absolutamente, digamos, desconocida, en la que empieza a conocer a personajes que se convierten de alguna manera en arquetípicos, por eso los nombra como arquetipos. Hay un momento en que alguno lo llama el explorador, ¿no es cierto? En otro caso es una especie de juglar el que está allí narrando, ¿no? El adelantado, que aparecen como personajes en el sentido de modelos, de alguna forma, no solo de la conquista americana, sino también de la tradición precolombina. Hay una serie de músicos populares, populares me refiero no a que estén en ciudades y hacen música popular, sino que son músicos autóctonos, con instrumentos autóctonos. Y ese viaje es un viaje al arquetipo, es un viaje al arquetipo americano. Pero ¿qué ocurre? Que en un momento este musicólogo decide volver a la ciudad para buscar otros elementos que necesita, necesita libros, necesita papel, y ahí se rompe la magia. ¿Por qué? Por eso la novela se llama Los Pasos Perdidos. Voy en busca de los primeros pasos, donde vivió esa experiencia casi proustiana, si se me permite el término, ¿no? Es decir, una revelación, o la epifanía joiciana, una revelación de lo que es el mundo americano en su máxima profundidad, y lo pierde. Es decir, la segunda vez que va no se produce el misterio, ¿no? No se produce esa revelación, digamos así, que en ese momento había vivido en la primera etapa. Valga decir también que es interesante en esta novela, aparte del lenguaje, que yo ahora les voy a leer en un fragmento, las tres mujeres que aparecen. Las voy a buscar porque si no voy a perder los nombres, ¿no? Que son Ruth, Mush y Rosario. Ruth es la esposa, que viene a significar aquí, de alguna manera, a la mujer que desdeña esa cultura. Es una americana que es una cultura de pobres, digamos, ¿no? En muchos sentidos. De nuestra, el mestizaje. Claro, el mestizaje, exactamente. Mush es la típica, ¿cómo decirlo? Mujer, digamos así, frívola, fútil, de corte francés, tiene un apodo francés, ¿no? Que en algún momento va a provocar una serie de relaciones, hasta me atrevo a decir, hilarantes, o si se quiere, irónicas, irónicas muy claramente, en relación con la cultura europea y la cultura americana. Todo lo miramos desde arriba del hombro, ¿no? Es como que la cultura europea es una cultura superior en relación con este tipo de cultura americana. Y la tercera, Rosario, es la mujer primitiva, o sea, la mujer americana primitiva, que, digamos, viene a llenar desde un ideal, ¿no? Porque eso hay que decirlo, la novela también se narra desde un punto de vista de un ideal americano, que seguramente no es tampoco así, a la mujer que puede satisfacer todo, ¿no? Que puede ser el complemento ideal de todo lo que le está buscando. Pero en el fondo es un enorme relato de frustración. De frustración porque lo que se produjo en la primera vez, es decir, esa revelación, al final, en la segunda búsqueda, en ese retorno, no se vuelve a producir. Y hay que aclarar algunas cositas. La novela tiene una enorme nota, al final, en la que Alejo Carpantier deja claro que lo que ha buscado y sus dos modelos son dos modelos griegos. Bueno, de hecho, hay un personaje griego, ¿no? Hay un tal Jenis, que es ni más ni menos que un personaje real, lo dice el mismo Carpantier en un reportaje que se le hizo sobre esta novela. Él dice, es un personaje que yo conocí en esos ámbitos, recorriendo Lorinoco y demás, que iba en busca, digamos, de ciertos instrumentos también de la tradición americana. Pero hay que aclarar que, decíamos, dos grandes antecedentes griegos, que son, de alguna manera, la idea de dos grandes viajes. Bueno, si digo griego y viajes se van a imaginar uno seguro. La Odisea, hay un personaje que lleva la Odisea, que es este griego. El único libro que porta, ¿no? La Odisea. Y el segundo, La Anábasis de Genofonte. Dos grandes relatos sobre un viaje, una pérdida, porque La Anábasis es ni más ni menos que eso. Estamos hablando de un ejército que se pierde y que en algún momento tiene que retornar. Pero con un marcado sentido americano. ¿Por qué? Porque la novela tiene en sus capítulos, en muchos de sus capítulos, la cita clara, el epígrafe claro, ¿de qué? Del Chilambalam, del Popol Vuh. Es decir, en algún momento llega a decir Alejo Carpantier que la novela se ubica en el lugar donde se desarrolló la primera creación del hombre en el Popol Vuh. Claro. Es decir, Venezuela. Bueno, el Popol Vuh es el pueblo maya quiché, pero estamos diciendo esa tierra primitiva. Hay que tener en cuenta que la sabana venezolana no es un lugar agradable. Para nada. Hay selva y demás por partes, pero en otras son enormes desiertos. Y ese viaje es un viaje, ¿de alguna manera qué? Iniciático, pero frustrado. Porque la iniciación se debió continuar, pero él la frustró. ¿Al querer volver a qué? A la ciudad. La ciudad es lo más contra iniciático que pueda existir desde este punto de vista. Como bien dijo Diego, la cantidad de material simbólico que hay en la novela es muy interesante. Y resalto el hecho de la ironía. Siempre hay una ironía hacia la cultura europea. Los aborígenes le preguntan a Munch, por ejemplo, en un momento cómo es París, si tal restaurante sigue recibiendo a tal escritor. Y ellos viajan, ese músico, ese mestizo y ese negro, porque así los describe, viajan a París, retornan y ya no son los mismos. Están vacíos. Al salirse de su tierra, están vacíos. Son plantas trasladadas que mueren, están secas. Bueno, habría que hablar muchísimo más, pero Diego, vamos con las otras que son hermosas también. Ahí podríamos hablar de toda la novela de Grand Petit y dedicarle un programa a cada novela. Totalmente. Pero vamos a hacer un viraje, vamos a seguir hablando de estos viajes. Vos hablaste del viaje iniciático en Carpentier, del viaje de alguna manera al origen. Al origen. Totalmente. Eso está planteado en su segunda novela, que es para mí la novela que funciona como inicio para entender la estética de Carpentier, que es el reino de este mundo. Le rollo de este mundo. Lo traducido en lo francés. Bueno, Carpentier habla un francés. Perfecto. De hecho, hay una entrevista dando vueltas en YouTube dedicada a Carpentier en el programa A Fondo con Soler Serrano. Y el acento, así como Cortázar tenía esa carencia francesada, Carpentier es un cubano con acento francés. Con acento francés. Es muy interesante. Si tienen unos 50 minutos para verla, búsquenla y la van a encontrar. Muy buena. Hablar del reino de este mundo sería, de pronto, invertir mal el tiempo, porque quisiera dedicarle tiempo real a esa novela. Me gustaría así hablar de algo que Carpentier desarrolla, no solamente en una de sus, para mí, la mejor novela, para mí, no digo que sea la mejor, sino que es una opinión, y desarrolla también en varios cuentos, que es el concepto de guerra del tiempo, o guerra de los tiempos. Hay un libro de cuentos llamado Guerra del Tiempo, propuesto por tres grandes relatos, Guerra del Tiempo, El Camino de Santiago, y Semejante a la Noche. ¡Ay, qué cuentos maravillosos! En ese libro, y particularmente del libro que me voy a referir brevemente, que es Concierto Barroco, tengo una linda edición de Akal, que es con notas y con estudio preliminar. Muy bonita, estaba mirando eso. Estudio preliminar. Yo tengo una muy fea. La edición original, la primera edición, es un artefacto en sí mismo, porque en el siglo XXI, la editorial que lo publicó por primera vez, en 1974, sacó una edición de Concierto Barroco muy bonita, que habría que conseguirla, que es un incunable. Pero retomo esto. En Carpentier hay un manejo del viaje en el tiempo, o el viaje entre los tiempos, que se difumina. Claro. Se rompe el tiempo lineal, digamos. Exactamente. Uno empieza a leer, por ejemplo, voy a tomar el cuento Semejante a la Noche. Es la historia de un soldado que está a punto de viajar, al día siguiente, a una gran guerra. Exacto. Y está narrada en tres y cuatro tiempos. Claro. Es decir... Me gusta la teoría del cuatro. El mismo soldado, un guerrero griego, que va a partir hacia la Gran Guerra de Troya, de ahí el título, Semejante a la Noche. Claro. Iba en Obscura, Subnocte, Sola, Subnocte, Perumbra. ¿Quién avanza Semejante a la Noche? Claro. E iba Sola a la Noche, Semejante a la Noche, Apolo, el que hiere de lejos, por así decirlo. Incluso con Ulises. Con Ulises y con Diomedes. Exactamente. Entonces, cuando Carpentier escribe Semejante a la Noche, piensa, bueno, un soldado griego que va hacia la Guerra de Troya. La narración, el narrador, acá el problema es el narrador, empieza a fluctuar. Está dividido en tres partes, en cuatro. Entonces, uno lee la primera parte y está en el mundo de este soldado griego, pasa a la segunda y de pronto es un soldado español que está por partir a la conquista de América. En el tercer, apartado del cuento, sigue el tiempo lineal de la noche previa a la partida y es un soldado francés que está a punto de ir a una expedición a las Américas. Y en el medio, se cuela, casi imperceptiblemente, un soldado norteamericano que está por partir a Normandía. Exactamente. El gran desembarco. El gran desembarco. Ahora, uno dice, bueno, sí, son cuatro narradores en cuatro... No, es el mismo narrador. Y Carpentier tiene la maravillosa estrategia de hacernos ingresar en cada tiempo de la guerra a través del lenguaje. Entonces, recuerdo siempre, con sonidos de vigüelas y tejoletas, los marinos celebraban... España. No había vigüelas y tejoletas en la antigua Grecia. No, claro. Sí en España. Y de pronto, el nombre de la amada, porque también hay una mujer a la que ama a este soldado, es... no me acuerdo el nombre ahora, me sale a decir Josephine, no debe ser el caso, es francesa. Y de pronto, aparece Christopher, un amigo del soldado que están preparándose para subir con sus ametralladoras y sus máquinas a los barcos a vapor. el manejo de la difuminación del tiempo. es maravilloso, es maravilloso, porque uno ingresa como un caballo, por así decirlo, y no se da cuenta de que de pronto son cuatro soldados distintos en un mismo narrador. Exacto. Con una misma historia repetida. Con una misma historia. Que es el mismo procedimiento que usa en Concierto Barroco. Concierto Barroco, que tiene uno de los inicios más fabulosos de la literatura universal, de plata, los cuchillos, de plata, que es un canto al barroco español-americano, es un argumento muy simple. Un indiano viaja a Europa y se va a ver una ópera de Vivaldi. La anécdota es muy interesante. Carpentier tenía un amigo, musicólogo, Rolande Candé, que le menciona en una charla que se había encontrado, él había encontrado el libreto de una ópera perdida de Vivaldi. Montezuma, imperatora de México. Es decir, un drama sobre drama per Montezuma. Claro. de Vivaldi y Carpentier empieza a enloquecer. ¿Dónde está esa ópera? Logra conseguir el libreto y logra reponer de alguna manera. En el 2012 se repuso parte de la partitura y hay fragmentos en YouTube también de la ópera Montezuma de Vivaldi. Entonces, ¿qué usa Carpentier? Esa idea de un concierto de Vivaldi en el siglo XVIII con tema americano. Ya después lo hace Rameau con Le Saint-Galain, con, bueno, un sincretismo de lo que es América. Pero cuando Vivaldi compone Montezuma, está pensando en un tema menego. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre el barroco europeo y el barroco, entre comillas, americano? Ahí empieza el viaje. Este indiano va a ver la ópera de Vivaldi y de pronto empieza a fluctuar nuevamente el tiempo. Y en definitiva lo que uno termina viendo es un gran concierto barroco, perdón, una jam session que es como la sesión de improvisación de los músicos de jazz. Y el narrador que empezó mostrándonos el concierto barroco de Vivaldi nos termina mostrando el concierto barroco del siglo XX, un concierto de Louis Armstrong. Y la novela culmina con una explosión de trompetas de bronces barrocos. Claro, que son bien barrocas. Händel. Y el jam session es Händel, Scarlatti, Vivaldi. Exacto. Louis Armstrong y toda su orquesta. Aquí voy con todo esto. Carpentier logra sintetizar en una novelita de unas 150, 60 páginas un viaje en el tiempo inexplicable. Exacto. Sostenido por el ritmo de la música barroca. La exposición que estoy haciendo obviamente es torpe, es insuficiente, hay que leer la novela. No, no, pero... Sobre todo hay que leer la novela en esta clave. No se pierdan el lenguaje erudito de Carpentier. Es impresionante. Porque hay oraciones de tres páginas, por ejemplo. Mis alumnos no saben. Tus alumnos de Sintaxi sobre todo. Voy a leer un fragmento nada más para ilustrar esto. La novela empieza así. De plata los delgados cuchillos, los finos tenedores, de plata los platos donde un árbol de plata labrada en la concavidad de sus platas recogía el juego de los asados. De plata los platos fruteros de tres bandejas redondas coronadas por una granada de plata. De plata los jarros de vino amartillados por los trabajadores de la plata. De plata los platos pescaderos con su pargo de plata hinchado sobre un entrelazamiento de algas. De plata los saleros, de plata los cascanueces, de plata los cubiletes, de plata las cucharilladas con adorno de iniciales. De plata argento. Después, en el capítulo 4, el sinfonía en gris mayor de Rubén Darío queda chica durante la manifestación de los colores. Hay muchísimas cosas que me están quedando afuera. Pensar en esto, Carpentier hizo un ensayo, América no tiene escenarios para escribir una novela, sí Europa. Es decir, uno ve un cuadro de Greco y ya se imagina el escenario. Uno ve un cuadro de Tiepolo y también se imagina el escenario. En América hay que construirlo y ese escenario tiene que ser barroco porque el escenario americano, el ambiente americano permite la suma de todo. La suma de todo, la amalgama de elementos absolutamente heterogéneos. Abandonarse, dice en un momento Carpentier, a la heterogeneidad de los contrarios en pugna. Claro, bien barroco. Bien barroco. El claro oscuro. Ambulosidad, el claro oscuro. Pienso también en Viaja a la Semilla que también está mirando por fuera. En relación con Viaja a la Semilla y Semejante a la Noche uno puede hacer incluso una lectura desde el punto de vista de la mirada política de Carpentier. El acoso. Claro, en el acoso también. ¿Por qué? Porque en Viaja a la Semilla el cuento empieza con los obreros y termina con los obreros y en el medio está la historia de la nobleza, el marqués de Capellanías y demás. Y en Semejante a la Noche los cuatro, las cuatro historias, los cuatro soldados que van a partir se dan cuenta al final de que la nave que lleva a los príncipes es la que va más ligero y demás. La que tiene más eslor. Exactamente. Y la que va a traerse, ¿te acordás que dice la riqueza no se va a repartir entre todos? Carpentier en el fondo está mirando a esa clase que no va a triunfar pero que va a pervivir porque en Viaja a la Semilla ¿quién queda? Frente a los marqueses muertos, los obreros. Es decir, hay todo un mensaje en relación con la clase sin nombrar a Marx ni a Bakunin ni a Kropotkin. Y es mucho más efectivo. Totalmente. Lo hace en el reino de este mundo cuando los que quedan vivos son los esclavos que antes habían sido masacrados. Exactamente. Mismo por su propia clase. Exactamente. Porque Henry Christophe, el dictador, por así decirlo, haitiano, termina siendo muerto por su propio esclavo. Totalmente. El emperador de Haití. Seguramente vamos a seguir, pero hoy ya nos quedamos sin tiempo. Así que los invitamos a leer Carpentier, a leer sus novelas, sus ensayos, sus textos y a que nos sintonicen la semana que viene para una nueva edición de la última página. Seba, como siempre, gracias. Gracias a vosotros. Gracias por seguirnos. Nos vemos el próximo lunes. Adiós, gracias. ¡Gracias por ver el próximo lunes!